La experiencia de haber tocado en Bandas por Barrios fue una propuesta interesante y seria ya que nos abre las puertas para tocar en distintos lugares conocer gente nueva y relacionarnos con distintas bandas En esta oportunidad tocamos un viernes por la noche gratis y tuvimos la facilidad de entrar al lugar sin tener que preocuparnos por el sonido por el equipamiento ni por nada Blender se compone de cuatro integrantes Marcos en bajo, Lunatico en guitarra y voz Juanma en guitarra y quien les habla Lea en batería Ya llegamos casi 15 años de trayectoria contamos con dos discos, estamos a punto de lanzar el tercer disco y hacemos una fusión de varios estilos Hard Rock, Rock and Roll y Punk generando una fusión y haciendo agitar la cabeza intensamente It's almost like we must do now ¡Gracias! 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 ¡Gracias!